Hoy es un día de profunda emoción para mí. Mi hijo deja de ser niño y pasa a ser un hombre. Julio comienza en julio. Una época, una sociedad, una cultura llevadas magistralmente a la pantalla con el más talentoso elenco de actores y técnicos de la cinematografía chilena. ¡Salud! ¡Corran caballos hacia la vida! ¡Corran caballos hacia la muerte! ¡Saca estas mugres de aquí! ¿Crees que estamos en una pocilga? Perdón, don Julio. ¿Qué perdón, ni ocho cuartos? ¡Muévete, mujer! ¡Muévete! Así hay que tratar a estas chinas, Julio. ¡Chinas! ¿Entiendes? ¡Celebremos que haya muerto Garibaldi! ¡Bum! ¡Garibaldi! ¡Bum! ¡Garibaldi! Por eso todos debemos decir, va de retro Satanás. Satanás retrocede. ¡Aguacrieta! Bebedores, vividores, amantes de los placeres, pero respetables. Sobre todo, respetables. Mira lo que le enseñan a mí, hijo, hombre. ¿Han tratado de pervertir a mi ahijado, eh? ¡A la una! ¡Ah! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes no necesitan tierra. Me parece que usted confunde nuestros intereses, señor don Julio. Nosotros somos pastores de almas, no de vacas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Julio comienza en julio. Seleccionada para la quincena de realizadores del Festival de Canes 1979 y galardoneada con el premio CineU. ¡Vas a llegar mañana! No es un estreno más, es un acontecimiento cinematográfico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.